El gerente de una empresa de desarrollo de videojuegos necesita un software para administrar el tiempo que se asigna a los empleados en los proyectos de desarrollo de videojuegos. Para tal fin, se necesita el nombre, código, duración en semanas y presupuesto asignado para cada proyecto. Por otra parte, los empleados cuentan con sus propios datos personales como nombres, apellidos, número de documento de identidad y competencias. Además, existen varios tipos de empleados dependiendo de su rol a saber, líder de proyecto, especialista de requerimientos, arquitecto, desarrollador de back-end, desarrollador de front-end, probador y documentador. El líder de proyecto vincula a los empleados en los proyectos según su número de documento, el código del proyecto y una cantidad de horas diarias asignadas al proyecto con una duración estimada en días. Además, es importante que todos los involucrados puedan adicionar la cantidad de horas trabajadas por semana en los proyectos en los que han sido asignados y comentarios sobre las actividades realizadas. El líder de proyecto debe tener la potestad de consultar semanalmente la información sobre los involucrados, el tiempo y las funciones que desempeñó un determinado empleado. De igual manera, el líder de proyecto debe poder adicionar el avance del proyecto y sus comentarios semana a semana. Por último, el gerente de la empresa debe tener la potestad de verificar el avance general de un proyecto y los comentarios sobre el avance semana a semana.